Música Baila chilena, baila danzón Baila en la polca y también el sol Baila chilena, baila danzón Baila en la polca y también el sol Como la extraño, como la lloro 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 Ese es la choza, Mataná, la verdad Bailale, bailale bonito mi gente Música Baila chilena, baila danzón Por todos lados no la encontré En quien pasó, en quien pasó Por todos lados no la encontré Muchas mujeres desconocidas Pero como ella no la encontré Muchas mujeres desconocidas Pero como ella no la encontré Baila chilena, baila danzón Baila chilena, baila danzón Baila la polca y también el sol Cómo la extraño, como la lloro Como 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 la extraño, baila danzón